¿Qué es la presencia masculina y cómo Tatiana se ha abierto camino en esta industria, en este deporte? Es porque yo no lo tolero bien, pero es algo donde también ponemos mucho énfasis para rendir al 100%, sobre todo... ¡Lista! ¿Cómo es su entrenamiento? Bueno, ahora que con todas estas preguntas que han surgido, ¿cómo te entrenas o cómo...? ¿Así maneja en la vida real también? No es cierto. No maneja en el periférico. No es cualquier cosa la fórmula 1. Sí, así es. Ves el tipo. Déjame traer un cepillo para que no se vea caiga en el lado. Va. Y pese al desenlace de la historia y cómo se lo resuelve. Mis niñas, nada que ver, pero les voy a contar esta triste historia. Una vez, en una boda que me invitó Ale, yo tenía la completa intención de agarrar el ramo. Yo dije, hoy yo voy a agarrar el ramo. Y lo logré. Lo hice, agarré el ramo. Pero luego llegaron todas las amigas de la novia. Y me lo quisieron robar. Entonces yo sentí que tenía que cederlo, la verdad. Sentí que no me pertenecía. Pero luego nadie me creyó que yo lo agarré. Y aquí está la prueba. De Digna. Güey. Esta cara horrible, güey. Vean cómo la cansan firmando. Para que vean que sí firma, de verdad. ¿Qué quieres saber? La que le toque, por favor, madre. Échenme bien. Me explican el trending topic. Son lo máximo las amo. Pura amiga no guapa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 Gracias.